Música 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 Defecto, nos da chance de apeliscar a Mario Música 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 A ver la gorrita, la gorrita Música Ahí está, ese es el más chido Música Música 120 estrellas Música Y ya entramos aquí Y no sé si se dieron cuenta pero En el patio del castillo Estaba este cañón Que si no teníamos las 120 estrellas Pues estaba bloqueado Y pues ahora ya está Desbloqueado Vamos a ver que hay ahí El secreto final De Mario 64 Vamos primero a atinarle Porque ya saben que El primer reto aquí es Que David le atine Al cañón Porque El cañón no es su amigo Lo pudo hacer a la primera Muy bien Y ahí está Nuestro amigo Yoshi Carnal Ven acá Hola Carnal Bueno primero vamos por estas vidas Ajá, ajá Ya tenemos tres vidas gratis Y ahora si vamos a hablar con nuestro amigo el Yoshi Que creo que se glitcheó Amigos Acabo de matar a Yoshi ¡Yoshi! ¡El Yoshi! ¡Chango! ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ey Yoshi También como Mario Eres Digo Mario realmente eres tú Ha pasado mucho tiempo Desde nuestra última aventura Este Yo voy a ir Algo que me dijeron Que Bla 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 Y te voy a dar Algo que Creo que te va a gustar Esto es verdad Tú De verdad Derrotaste a Yoshi A Yoshi A Yoshi monstruoso A Bowser Y restauraste Las Estrellas Del castillo Y salvaste La princesa O sea este güey Este güey Este Estaba jetón O sea se perdió Todos los streams De Xenomenoi Yo sé que Yo sabía que tú Podrías Ahora Ten este Mensaje especial Para ti Gracias por Jugar Super Mario 64 Esto es El final del juego Pero no El final De la diversión Porque en ese entonces Después de acabar Mario 64 Nos quedaban Como otros Tres años Antes de que sacaran Un nuevo juego En 64 Porque antes Los lanzamientos En Nintendo Eran Uno al año Dos Tres Y nos iba muy bien Nosotros esperamos Que tengas Que te mantengas Jugando Y es norteño Yoshi además Y ¿Qué? Algo así De que sigas jugando Y te diviertas O sea Ya lo sacaste todo Pero ven Ahí te van 99 monedas Para que sigas jugando Como chingados no Mario Dame un dato curioso Bueno pues este modelo De Yoshi Es el mismo modelo De Yoshi Que usaron Para Smash Bros 64 Ahí está Dato curioso Dato curioso Express ¿Sabes algo De Yoshi En este juego? ¿Sabes algo De Yoshi? Yoshi andaba De Inter En Super Mario 64 Team ¿Y por qué se suicida? A ver cuéntanos No sé Bueno más bien no sé Si me estabas contando Un chisme O O leí como un idiota A ver vamos a darle Ahora una Una revisada Al castillo Pero en vista aérea ¿Qué les parece? Que es para lo único Que sirve este Pinche gorrito Domeado Ahí en esa cascada Del otro lado Es de donde está El nivel este de El nivel de donde Te haces brutal Pero como no perdimos Nunca pudimos salir De este lado Y bueno ahora que ya Tenemos 100 monedas También este Muchos dirán Ay pues ¿Para qué te dan 100 monedas? Si ya sacaste Todas las estrellas Y bueno En esencia Tienen razón Es una reverenda Estupidez Pero también este Se les olvida Pensar en las Posibilidades Porque como bien Nos dijo Yoshi Acabamos el juego Pero la diversión No acaba Porque ahora Teníamos la posibilidad De romper el juego Y aquí Después de tener El acceso A esas 100 monedas Lo que teníamos Era también Acceso A todos los secretos Del speedrun Habidos y por haber ¿Ustedes creen Que todas esas técnicas Speedrun salieron De la nada? No Fueron de niños Que después de acabar Mario 64 Se pusieron a romper El juego Y a buscar maneras Locas De atravesar Las paredes De brincar En los niveles De atravesar muros Que fue un sinónimo Del primer Coso que dije Y todo para que Hoy en día Tengamos Tengamos Incluso Competencias De speedroneo Intenso En internet Y pues bueno Así amigos Es como llegamos Al final De esta De este hermoso Gameplay De esta increíble Guía De Mario 64 A través de las 120 estrellas A través de sus vidas A través de De ustedes Gracias por vernos Y este Y nos vemos En un siguiente Capítulo de Fenomenoide Donde tal vez Duremos Más En vivo Bye Ah bueno Mira aquí dice Mario Porque nunca Tenimos Jamás Salimos De ese lado